El curso que hace 11 años dicta la municipalidad, que en su inicio fue concebido para los guardavidas, para los bañeros, el contenido mismo es muy importante para toda la comunidad, especialmente para las fuerzas vivas, la gente de la policía, la federal, la policía de la provincia, por eso se le ha cursado a ellos una invitación especial, pero toda la comunidad debe saber lo que los profesionales dictan en este curso, porque en una primera instancia, en una parte teórica, hablan sobre todo lo que se debe saber y lo que no se debe hacer ante una quemadura, ante un cuerpo extraño en el ojo, y múltiples circunstancias por las cuales puede atravesar una persona. Entonces, qué se debe hacer y qué no se debe hacer es tan importante muchas veces como lo que es saber qué hacer. Luego, se brinda la parte teórica, los conocimientos sobre qué hacer ante un paro cardiorrespiratorio, con la técnica de la resustación cardiopulmonar, y luego viene la parte práctica, en donde con muñecos se brindan los conocimientos de cómo reanimar a una persona, puede ser un familiar nuestro, puede ir caminando delante nuestro en la plaza, bueno, qué debe hacer uno, cómo activar el sistema de emergencia, y las maniobras básicas que debe conocer pueden ser muy útiles para salvar una vida, como de hecho ha ocurrido, quien sabe, las técnicas de reanimación cardiopulmonar, puede salvar una vida. Por eso, la comunidad está invitada el día jueves 11 de diciembre, a las 20 horas, en el Salón Municipal Walter de Navasio.